Le he dado una instrucción muy clara al equipo del Ministerio de Hacienda para que dentro del trámite legislativo construya un nuevo texto con el Congreso que recoja el consenso y que permita también nutrirse de propuestas valiosas que han presentado los partidos, que han presentado las organizaciones de la sociedad civil, que ha presentado el sector privado. Y claramente le he dado también una instrucción al Ministerio de Hacienda para que en ese proceso quede absolutamente claro que no van a haber aumentos en el IVA, en bienes, en servicios, ni tampoco cambiar las reglas de juego actuales en el país. Eso quiere decir que en materia de IVA no va a haber, entre otros, IVA adicional o aumentos del IVA a productos y servicios, que no se tocará la canasta básica familiar de los colombianos, que no habrá IVA a los servicios públicos, que no habrá IVA a la gasolina, entre otros. Sencillamente no se alteran las reglas de juego en esa materia que tiene hoy el país. Eso tiene que dar tranquilidad y tiene que darle también certezas a la ciudadanía que ahí no habrá ningún tipo de preocupación. Darle este mensaje a los colombianos. Las personas que hoy no pagan el impuesto de renta no van a pagarlo. Es decir, no se va a ampliar la base del impuesto de renta. Que este mensaje también llegue con claridad a todos los hogares de nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!